en general el proyecto de investigación lo que busca es hacer una lectura espaciotemporal de la parte que es lo que implica eso comprender a la pandemia como un proceso impacta dentro de los sistemas territoriales pero impacta de una forma diferente es decir hay lugares donde tenemos la mayor constitución de la población que van a tener un efecto diferente de los lugares donde la densidad de la población hay lugares donde hay una mayor importancia por ejemplo del comercio informal donde también la pandemia va a tener un impacto diferente frente a otros lugares donde tal vez tenemos unas características de economía más probable ese es el ámbito más espacial ahora también cuando vemos desde una mirada temporal que la pandemia es un proceso y por lo tanto el impacto que se va generando a lo largo del tiempo también ha ido variando ha ido evolucionando justamente a partir de algunas de estas características territoriales a partir de algunas de las características de las prácticas que realiza la población y a partir también de la respuesta institucional que se ha venido a dar entonces esa es la mirada espaciotemporal que también la complementamos con una mirada de multinivel o multiescalar en la cual hacemos diversos niveles de agregación de datos que nos permiten determinar cuáles son los factores estructurales tanto a nivel nacional cartonal e incluso bajando a otros niveles de mayor proximidad con la población entonces en ese sentido la investigación lo que busca es hacer una lectura mucho más integral partiendo desde las teorías de complejidad en la cual podamos comprender con mayor detalle cómo se ha ido evolucionando este proceso de la parte para lograr este tipo de objetivos el desafío también ha sido trabajar interinstitucionalmente con diversas instituciones con diversos investigadores por ejemplo con un grupo de investigación de la espel de la universidad espel se ha trabajado en analizar cuáles son los datos que permiten hacer una relación entre el lugar de vivienda de los pacientes y dónde han sido atendidos se genera entonces unas redes que nos permiten saber cómo funciona el territorio en cuanto se ha dado una respuesta desde esa mirada más de salud pública a este tema de la pandemia sabiendo también que ese ha sido uno de los grandes desafíos justamente cuando hemos estado en los picos más elevados ha habido todo un colapso sanitario y una de las estrategias más importantes ha sido justamente el desplazamiento de la población y eso nos muestra también cómo funcionan esos territorios entonces hemos hecho un análisis funcional de esos territorios para determinar cuáles son esas regiones que funcionan a partir de la dotación de este servicio de salud también en otro proceso de investigación hemos visto cuáles son esas miradas de la ciudadanía cuáles son esas percepciones de la ciudadanía sobre el espacio público justamente cuando estábamos en un momento de confinamiento donde hemos trabajado con diversas instituciones también y hemos utilizado ahí algunas herramientas de análisis de datos de más generalmente análisis de redes justamente para articular cuáles son esas percepciones cuáles son esas representaciones de la ciudadanía frente a un espacio público un espacio público que se ha visto totalmente transformado al menos en el momento del confinamiento más severo un espacio público que se ha visto vaciado esos elementos nos ayudan mucho también desde una perspectiva de la planificación de los territorios de cómo la gente percibe esos espacios y cuáles son los elementos también que ha realizado la población a partir de tener esta experiencia otro proceso también sumamente interesante ha sido una investigación que la hemos realizado con investigadores tanto de Francia pero también de Perú en la cual hemos comparado desde una manera institucional cuáles han sido las respuestas desde justamente las instituciones a este mismo desafío y a partir justamente de saber que un sistema de salud funciona diferente tanto en Perú como en Ecuador hemos observado que las respuestas también han sido diferentes y eso ha permitido potenciar el conocimiento de cuáles son factores que han ayudado a la respuesta tanto en Ecuador como en Ecuador como en Perú y esta aproximación comparativa nos ha permitido generar insumos de conocimiento de estudios de validez a nivel regional también hemos generado un proceso de evaluación espacio temporal acopilando muchísimos datos sobre mortalidad por ejemplo que nos permita hacer una lectura de cómo ha ido variando eso tanto en el espacio de ser una evolución temporal pero también considerando los diferentes territorios lo cual nos permite construir también unas tipologías de cuáles han sido el impacto de la pandemia a nivel territorial hablamos de dos conceptos fundamentales de hecho cuando estamos estudiando procesos desde la complejidad uno de ellos es el espacio temporal aquí nos referimos justamente a que los procesos tienen un efecto diferente de una implicación diferente de acuerdo a cuando estamos analizando los espacios que tienen características previas por ejemplo en lugares donde hay mayor necesidad por ejemplo lugares donde hay una mayor concentración de actividades económicas por ejemplo lugares donde hay un mayor dinamismo socioeconómico pero también que estos procesos van cambiando en el tiempo es decir no es lo mismo la pandemia que teníamos en abril que la pandemia que tenemos en agosto del mismo año y eso ha ido evolucionando entonces el espacio temporal busca ir analizando cuáles son los factores que inciden en la transformación de la expresión de la pandemia en todo este proceso desde el ámbito multitemporal también consideramos que los territorios no tienen ese mismo nivel de polarización por ejemplo no tienen ese mismo nivel de generar dinámicas no sino que hay unos territorios que tienen una mayor capacidad de influencia entonces hay una jerarquía dentro de los territorios y podemos analizarlo desde las escalas al hacer una lectura del proceso de la propagación de la pandemia desde esta mirada del espacio temporal también vamos viendo que hay una lectura cuando hacemos el análisis desde una perspectiva nacional pero cuando vamos cambiando de los niveles de agregación de los datos se empiezan a generar nuevas lecturas por ejemplo cuando hacemos el análisis a nivel provincial cuando hacemos el análisis a nivel cartonal y no solamente es un cambio en el nivel de agregación de los datos sino que ese cambio también empieza a mostrar diferentes procesos que interactúan en ese proceso de la propagación de la pandemia la parte metodológica partimos de una mirada completamente territorial pero también de una mirada territorial dinámica y eso es bastante diferente a otras perspectivas de investigación en las cuales se ha considerado como la pandemia como un solo evento y no se ha considerado que la pandemia es un proceso que se ha ido transformando en su expresión ha ido mutando en los territorios justamente de acuerdo a esas características territoriales y de acuerdo también a esa dinámica que se ha ido generando ha habido territorios en donde la aceptación de algunas de estas medidas ha sido más favorable por la población ha habido territorios donde la población ha tenido más resistencia hay territorios históricamente también la población ya no tiene como esa esa mirada tan institucional en cuanto a seguir algunas normas ha habido otros territorios también donde las necesidades generan que hay una mayor dinámica la necesidad de tener que ir a trabajar para generar un sustento diario entonces todos esos elementos pueden ser apreciados y pueden ser observados desde una mirada de la espaciotemporalidad desde una mirada de los multiniveles entonces esa perspectiva no ha sido tan utilizada en otro tipo de investigaciones ahora también otro elemento que me parece importante es el uso de diversas bases de datos para lo cual también hemos utilizado algunos tipos de software por ejemplo de inteligencia de datos de manejo de base de datos también de espacialización de bases de datos de un sistema de información geográfica y todos esos insumos ayudan a configurar una lectura mucho más integral y global de la parte el impacto de la sociedad desde la investigación está totalmente vinculado a cuáles pueden ser las respuestas que nosotros desde el ámbito institucional pero también desde el ámbito social brindemos a la parte ya no uno de los grandes desafíos en la pandemia ha sido justamente que al ser una temática nueva al ser un desafío nuevo para toda la humanidad no hemos estado en la capacidad como sociedades de brindar alternativas adecuadas con nuestros niveles de gobernanza por ejemplo sobre la pandemia han mostrado que ha habido muchísimos fallos ha habido toda una dificultad institucional de saber cómo se tienen que coordinar las instituciones no hemos tenido muy claro por ejemplo si las instituciones que deben estar a cargo de la gestión de la pandemia deben estar deben ser aquellas instituciones que están vinculadas con la gestión de los riesgos o si tienen que ser las instituciones que están mucho más vinculadas con el manejo de la salud pública entonces ha habido ahí ha habido un déficit de esa gobernanza territorial justamente también sobre cómo manejar la pantalla no hemos tenido esa capacidad también de articular por ejemplo a otros niveles de gobierno por ejemplo centralizados y más bien en un momento dado en el contexto ecuatoriano se ha descentralizado esa toma de decisiones pero al momento de descentralizar la toma de decisiones no se han brindado todos esos insumos de conocimiento para que esos niveles de gobierno puedan tomar decisiones adecuadas no también hemos visto que uno de los grandes desafíos en el contexto de la pandemia ha sido cómo podemos tomar decisiones anticipadas sabiendo justamente que es un proceso dinámico entonces el proyecto de investigación aporta en gran medida a generar herramientas conceptuales teóricas e incluso metodológicas que nos permitan hacer una evaluación mucho más pertinente mucho más adecuada que cómo va evolucionando la pandemia es decir no considerarle únicamente como algo fijo o algo estático sino más bien ir mirando todos estos elementos que constituyen parte de el proceso de propagación de la pandemia en ese sentido tendremos unos insumos ahí que nos permitirán tomar muchas mejores decisiones a nivel de los territorios pero también a nivel del estado central el sistema de salud de hecho en gran medida toda la institucionalidad pública portariana tiene el gran desafío de aproximarse mucho más a la ciudadanía y vemos que en la actualidad hay una gran parte de esta ciudadanía que han tratado o ha tomado otras decisiones que no necesariamente están articuladas con esa visión institucional entonces vemos ahí que no hay una concatenación un acuerdo o una aceptación de esas medidas desde la institucionalidad pública por parte de la ciudadanía entonces ese es un gran desafío como logramos que la ciudadanía esté mucho más articulada a sus instituciones tanto para seguir algunas normas pero también desde una mirada mucho más participativa en ese sentido de hecho la salud pública al ser uno de los servicios que mayor desconcentración debe tener tiene un gran potencial porque justamente al tener unos diferentes niveles en el sistema de salud pública podemos generar una mayor proximidad con las realidades locales con las realidades territoriales entonces podemos a partir de eso hacer unos seguimientos mucho más adecuados de diversos procesos como puede ser una epidemia pero también otros problemas de salud pública no al tener ya esa capacidad de un círculo fuerte entre los actores institucionales entre los funcionarios públicos del ministerio de salud pública por ejemplo y la ciudadanía entonces esa cercanía tiene que ser aprovechada y ahí tenemos uno de los grandes desafíos a los próximos tres años y si dura también más allá en el tiempo sí desde el ámbito de la ciudadanía en esta investigación se recalca mucho el potencial que nosotros tenemos como ciudadanos a través de nuestro es práctica no es cierto que depende mucho de nuestro conocimiento que tengamos sobre diversos procesos sobre cómo podemos actuar entonces desde el ámbito ciudadano sin duda apoyado desde la mirada institucional también tenemos un gran desafío de cómo nosotros respondemos frente a procesos emergentes como puede ser la pandemia que implica la generación de un nuevo conocimiento entonces desde la ciudadanía también desde la academia por ejemplo cómo generamos espacios de articulación de conocimiento en cual podamos generar una interacción mucho más fuerte entre diversos actores para la construcción de un conocimiento mucho más integral y que ese conocimiento integral también ayude y aporte a la toma de decisiones ciudadanas gran parte de la respuesta que nosotros podemos dar como ciudadanos justamente va por un lado de esas prácticas y esas prácticas tienen que estar basados en esa evidencia científica que se está construyendo entonces la ciudadanía también tiene ese desafío de acercarse a ese discurso científico de aproximarse a comprender estas dinámicas emergentes para responder de mejor manera frente a estos estudios si la comunidad académica tiene que estar completamente vinculada con esas necesidades con esas demandas de la ciudadanía hemos vivido una pandemia como un evento emergente un evento que en muy pocos ejercicios prospectivos por ejemplo lo teníamos mapeado y por lo tanto ha sido casi una sorpresa para gran parte de la humanidad frente a eso entonces la academia tiene una responsabilidad de aproximar sus objetos de estudio de aproximar sus elementos teóricos conceptuales metodológicos a esas demandas de la ciudadanía mientras nosotros estemos mucho más articulados con qué es lo que la ciudadanía demanda de conocimiento científico nuestras propuestas académicas nuestras propuestas de política pública también van a tener una mayor incidencia y esto es lo que buscamos especialmente desde el la ctitulado de los que el futuro de los que el futuro de los próximos días que el futuro de los próximos días nos tendremos la Ciudad de지antar de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de